Sí, bueno, como todos los años, un evento más de este año. Estamos en todo lo que es la organización, consiguiendo los recursos para poder pasar un día bárbaro, como lo hacemos todos los años. Yo creo que ya es una cuestión habitual de esta vecinal en este barrio y que convoca a chicos de otro barrio también, que son los festejos del Día del Niño, ¿no? ¿Cómo va a ser la actividad? ¿Desde qué hora? Bueno, mira, la actividad se va a desarrollar el domingo 19 de agosto, a partir de las 15 horas, y con la modalidad que se hace en todos los años, ¿no es cierto? El chocolate tradicional ya que siempre se ofrece, con alguna factura, con alguna cosita dulce para acompañar. Y bueno, y el resto del evento como se desarrolla siempre, con payasos, música, juegos, algunos sorteos, alguna entrega de juguete también. Y bueno, y la alegría para pasar un buen día, ¿no? Estaba, bueno, justamente en varios lugares se va a llevar a cabo los festejos del Día del Niño. ¿Hay alguna necesidad de la comisión para, digamos, conseguir algún juguete, dinero para comprar leche, chocolate? Sí, nosotros siempre apostamos a la voluntad de la gente de Maquena, que nosotros no decimos qué, pero lo que la gente nos pueda brindar en apoyo es bienvenido, ya sea desde un juguete o desde un kilo de azúcar. Todo lo que nosotros recibamos siempre es bienvenido y se valora de igual manera. Yo tengo, lo voy a hacer particular a esta mención, que mis compañeros de trabajo, ¿no? Siempre tienen una iniciativa particular de ellos y ya hace rato ellos han puesto en marcha el movimiento que hacen para conseguir y nos aportan una gran cosa, que son algunas zapatillas como para poder entregar ese día. Así que, tanto esas cosas como cualquier otra, a nosotros nos sirven muchísimo. ¿Los juguetes que realmente se habían comprado ustedes en esta oportunidad, ¿ya han comprado, tienen preparado? Sí, eso estamos viendo. Por ahí, viste, siempre tenemos el problema del tema de los costos, viste. Si vos lograras comprar una buena cantidad de juguetes, sería bueno, pero bueno, con los precios y esas cosas, por ahí lo estamos analizando todavía, porque si no tenemos que hacer como los años que venimos haciendo, que no hay para todos, entonces acudimos a tener que hacerlo por sorteo. Bueno, la idea siempre es llegar en algún momento que podamos comprar y que se pueda tener un buen volumen de juguetes y poderle entregar a todos los chicos que vayan. Aparte de esto, ¿qué otra actividad está llevando a cabo la vecinal? Bueno, como siempre, la copa de leche, ¿no? Que eso es semana a semana. Después estamos con el taller de folclore, ¿no? Que el profe Fede está a cargo de eso ahora. Y en circulación anda la rifa para el baile del Día de la Madre, ¿no es cierto? Como todos los años. Y ya una vez que terminamos con el Día del Niño, nos abocamos directamente a la organización del baile. Si bien algunas cosas ya se vienen limando, ¿no es cierto? Ya hay algunas cosas con respecto al baile que ya se vienen limando desde ahora, pero siempre queda otra parte muy importante de aquí en adelante para terminar de definir. ¡Gracias!